Hola, hola, bienvenidas, almitas, ¿cómo están? A las lecturas aquí con Bequitaro 44. Bueno, vamos a comenzar una lectura como todos los días para canalizar y ver qué energía se mueve aquí, qué mensaje tiene tu persona especial, qué es lo que tienes que escuchar, algo que esa persona no te haya dicho aún. Ya saben que son lecturas para las personas que están cero comunicación, cero contacto, que hay muy poca comunicación, para relaciones de tres, relaciones ocultas, parejas separadas, para esas personitas son mis lecturas. Y bueno, comencemos moviendo la energía, chicos, y agradeciendo a las personas que se suscriben, que me dejan mensajes y que están activos ahí en mis páginas, en todas mis redes, a todos, porque sé que vienen de un lugar y de otro y bueno, eso me llena mucho un placer saber que les gusta lo que yo hablo. Estas son lecturas colectivas para todo el mundo, para todos los elementos, tierra, fuego, aire y agua, y obviamente para todos los inmunos zodiacales. Así que si no resuena contigo, no es tu mensaje. Hoy vamos a hacerle una pregunta a los guías sobre tu energía. Puedes pensar en esa persona, cerrar tus ojos, usar tu ley de atracción, atraer a esa persona con tu pensamiento, en voz alta, en voz baja, de su nombre, cualquier cosa que tú sientas que va a funcionar para ti, ¿para qué? Para que la lectura resuene contigo, para eso. Entonces, vamos a comenzar, chicos, vamos a hacerle una pregunta al mazo. ¿Y cuál va a ser la pregunta el día de hoy? Bueno, vamos a preguntar cómo se encuentra tu persona especial en este momento con su kármica, con la energía con la que se encuentra kármica. ¿Cómo se encuentran estas dos personitas? Mira, Esa persona me habla de no estar feliz en el lugar en el que se encuentra. Esta persona marca una infelicidad completa. Es una energía que realmente está en ese lugar, pero ya no está siendo feliz, ya no está siendo completamente feliz. Pero tú dices, ¿por qué no está siendo feliz? Y se supone que está con ella o con él, se quedó ahí. Es porque esa es su decisión. Bueno, en realidad, esta persona no se siente feliz porque no está todavía preparada o preparado para estar en esa relación. Perdón, chicos. Y tú sabes la realidad, tú sabes la verdad. Sabes que si esa persona está ahí es por obligaciones. Me dice que han hablado un poco y tú tienes muchas desconfianzas hacia esta energía. No confías en que va a volver. Tú estás creyendo que ellos todavía están teniendo una relación. Cuando esta persona fue clara y te dijo, nosotros ya no tenemos, no intimamos, no dormimos juntos. Cada quien duerme en camas separadas. Estamos haciendo una vida muy independiente. Cada quien haciendo sus cosas. Pero necesitamos seguir juntos porque hay cosas materiales y económicas que tenemos todavía que resolver. Por eso es que no nos hemos podido separar completamente. Pero tú no logras creer. ¿Por qué? Porque todo lo que tú ves es felicidad, fotos posteadas, una familia pasándola súper bien. No se trata de eso. Sino que se trata de que esta persona está diciendo, quiero hacer las cosas lo más light posible para mí y para mi pareja. Quiero que cuando esto llegue a su final, esta persona y yo podamos llegar a un acuerdo por nuestros hijos, por nuestro tiempo. La cármica y tu persona especial en realidad ya no están juntos. Cada quien está haciendo su vida por separado, pero siguen en el mismo sitio, siguen en la misma casa. Ya no hay ninguna relación entre ellos. Mira cómo esta persona habla de irse, cómo esta persona habla de me largo, cómo esta persona habla de me tengo que ir. Va a llegar el momento en que esta persona, el irse, el tomar sus maletas y alejarse, es solamente cuestión de tiempo. Así que esta persona si se va a ir, si se va a alejar, pero necesitas esperar. ¿Para qué? Para que solucione las cosas bien. Tú hablas de sentirte muy defraudado. Me siento traicionado. No confío en ti. Siento que me estás mintiendo porque dejas pasar el tiempo y no pasa nada. Pero si tú te fijas, hay algo muy importante. La comunicación contigo no se ha terminado completamente, ni tampoco los encuentros. Ustedes se siguen viendo, siguen teniendo esa conexión, aunque sea muy mínima, pero es porque aquí se atraviesa un divorcio y esta persona no quiere ya como poner más problemas para que haya más trabas a la hora de separarse. Tú le has hablado muchas veces de ese término. Quédate con ella, quédate con él, ya no quiero saber nada. Yo para mí, tú ya esto se acabó. Estás como en una energía muy decidida, pero luego te arrepientes porque realmente tú amas a esta persona. Solamente que creo que eres un poco ansioso. Y esa persona te dice no, no voy a permitir porque yo ya estoy aquí hablando, ya estamos con un proceso, esto solamente es de tiempo, esta persona y yo nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero hay muchas cosas que se tienen que arreglar antes de que haya una separación. La kármica en realidad al principio no estaba poniendo las cosas tan fáciles como esta persona lo quería, pero parece que se están logrando poner en un acuerdo. Por eso es que ya hubo la separación, pero dentro de la misma casa. Esta persona, mira, realmente está haciendo demasiados cambios para ti. Esta persona realmente habla de querer comenzar algo contigo, pero sin cargar su pasado y no puede irse de esa casa porque aún lo ata un papel a esa persona. Tienes que confiar y creer en que esta persona te ama porque en realidad esa persona sí te ama, te adora, pero le duele tu desconfianza porque se nota a leguas tu rostro, tu actitud, tus desplantes, tu inseguridad. Realmente esta persona te ha demostrado que esto se está terminando, pero es un proceso que tienen que dejar que fluya. La mayor preocupación son sus hijos, no tanto lo material para esta energía y lo que quiere es que las cosas se hagan bien y no quiere introducirte a ti con esa nueva familia y que seas tú señalada o señalado como el responsable o el causante de que esa relación se haya terminado. La kármica por fin no está cediendo, no está cediendo, pero está entendiendo que esta persona necesita su libertad. Están trabajando en eso, pero esto conlleva tiempo, conlleva un tiempo. Siente que estás siendo un poco inmadura o inmaduro en esa actitud que estás teniendo porque realmente dice todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por nosotros, por los dos, por nuestro futuro, pero tú no terminas de creerme, no terminas de confiar en mí. Te he demostrado que estoy haciendo los cambios, te he demostrado que esto se va a terminar, pero tú sigues ahí insistiendo, queriendo que yo acelere todo el proceso y no se puede acelerar, todo conlleva un tiempo y un proceso. Tú eres demasiado o demasiado orgulloso y creo que has puesto como en tela de juicio todas las palabras y las actitudes, todos los movimientos que ha hecho esta persona porque esta energía en realidad sí se está zafando, si se va a separar de la kármica. Veo que eres demasiado dura o duro con tu pareja. Le recriminas mucho, le cuestionas, le dices hasta mentirosa o mentiroso. ¿Por qué? Porque no sale de esa casa, porque el problema es no sales de esta casa, no sales de aquí, pretextos esto, pretextos todo, pero lo que quiero es que salgas de aquí y al no hacerlo para ti, esta persona simplemente su palabra no cuenta. Sientes que las cosas no avanzan tan rápido como tú quisieras, pero esta persona ya te explicó que es un proceso, nada más. En cuanto esto se libere, esta persona se va a ir de casa, esta persona se va a liberar, esta persona se va a quedar a tu lado y ustedes van a poder comenzar una relación, pero lo que no quiere es dejar un mal impacto en estas en estas personas, en las personas que le rodean, quizás en su familia, en sus hijos, como te lo vengo diciendo. Mira, aquí se ve una energía donde esta persona realmente ha hecho todo, pero tu indisposición, quizás tu pensamiento tan negativo es lo que está retrasando también un poco, deberías de comenzar a pensar en positivo y creer un poco más en esta persona, en que las cosas que tú estás pidiendo se van a dar. Te alejas, te niegas a verle, te retraes, no le contestas, o sea, estás en una actitud donde yo entiendo porque se ve aquí que ya ha pasado bastante tiempo y es como que hasta ahora esta persona está comenzando a hacer esos cambios que tanto tú deseabas y tú le pones un no, no quiero hablar, cuando tengas resuelto, cuando esto, cuando aquello, pero todo está ahí, solamente se necesita que el tiempo camine para que las cosas se comiencen a dar. Esta persona te ama, esta persona te quiere y tú también amas a esta persona, pero simplemente estamos hablando de personas cansadas, de esperar, de ego, de personas que realmente ya no confían, que eres tú la persona que no confía en esta pareja, esta energía te ha demostrado todo, que entre ellos no existe nada, que va a soltar esa pareja, que se va a divorciar, que la va a dejar o lo va a dejar, pero tú sigues insistiendo en que no confío en ti. Es como que tú quieres que te muestre todo ya de un golpe, se vaya de casa, te muestre el divorcio, te busque, se quede contigo y tú quieres que todo sea rápido. Para muchos de ustedes, el año que viene va a ser un año bien decisivo porque ahí es donde por fin se cierra el ciclo de esta pareja con su kármica y el año que viene por fin todo esto va a ser liberado y todo esto se va a solucionar solamente que es a los tiempos. Ustedes van y están comenzando con muchos planes hacia un futuro como pareja juntos, comprar una nueva casa, hacer algunos viajes, invertir en esto y en aquello, se van a unir en algunos planes quizás de negocio o de trabajo. Para ustedes viene todo un año lleno de muchas cosas nuevas, muchas cosas que quizás hasta allá han hablado pero que no se han concretado porque ustedes todavía no pueden estar juntos. Disculpen mi garganta, chicos. Vamos a ver el final del mazo, chicos, la carta final para ver qué es lo que hay como un cierre para la lectura. Él viene o ella viene lento pero seguro. Viene a su paso dejando atrás toda una estela, claro, también de dolor para esta persona porque va a tener que dejar un sitio en el cual, bueno, vivió muchas situaciones buenas y malas. Pero esta persona está en un compromiso de quedarse a tu lado y de soltar todo esto que tiene aquí. Ellos realmente se encuentran como en un hilo ya de soltarse y de terminar su relación. la cármica y tu persona especial se van a divorciar. Su cármica y tu persona especial se van a separar, pero a sus tiempos. Así que bueno, chicos, vamos a dejar la lectura aquí. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Ya saben que me encuentran por todas las redes. Entonces, búsquenme por ahí. Disculpen mi garganta. No sé que traigo un poco irritada. Los voy a dejar, chicos. Ya saben, nos vemos mañana si Dios quiere, sin promesa, porque uno dice vengo y no sabemos. Gracias a todas las personas por quedarse hasta el final y ya saben, búsquenme por todas partes. Debajo de cada video está la información, denle me gusta, compartan, hagan lo que ustedes quieran de este canal. Déjenme sus comentarios también y lo más importante, síganme. Activen la campana para que cuando mi canal suba un video, ustedes sean los primeros en observarlo. Cuídense mucho, nos vemos y ya saben, mil bendiciones para todos.